Pues nada, el curso este, yo no sé si tenéis alguna idea de fotografía, pero lo voy a poner de una manera muy básica y de iniciación. Lo vamos a empezar desde el principio como si no supiéramos a perder problemas, como si no supiéramos absolutamente nada. Lo voy a enfocar de dos maneras. Hoy vamos a intentar ver todo lo que podamos acerca de cómo exponer correctamente por nuestra cámara. La siguiente clase tendremos otra de teoría en la que intentaremos ver cómo distribuir los elementos de una fotografía y componer una imagen. Y el último día, como dijo Gonzalo, saldremos todos juntos con más gente de la asociación y saldremos a hacer fotos y poner en práctica los conocimientos que hayamos estos dos días. Y nada, pues empezamos por exposición. Cuando nosotros vemos una fotografía siempre podemos empezar a sacar información de esa fotografía haciendo una serie de preguntas. ¿Cuándo se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién la hizo? ¿A quién se la hizo? Etcétera. Lo que vamos a explicar aquí es cómo se hizo. Vamos a explicar cómo manejar nuestra cámara para hacer esas fotografías. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los modos en los que podemos exponer en nuestras cámaras. Creo que con los de Nikon y otros de Canon, si tenéis de otra marca como Sony, Pentax o yo no sé, me podéis ir diciendo cómo se llaman cada uno de estos modos, pero tendríamos el modo manual, el modo de prioridad de la abertura, el modo de prioridad de la velocidad, el modo P, que es una especie de modo semiautomático que calcula tanto la velocidad como la apertura, pero podéis exponer y subexponer y subexponer y luego lo mismo en Nikon. Es el modo M, que es completamente manual, el modo A, que es la apertura, el modo S y el modo A. Vamos a ir viendo cada uno de estos modos, cómo funciona y así entender exactamente qué parámetros manejamos en la cámara para tener una fotografía correctamente expuesta. Una fotografía correctamente expuesta, ¿qué entendemos? Entendemos esa fotografía en la que no está muy oscura, que sería subexpuesta, que sería que nos ha salido una foto muy oscura, incluso negros. Con todo lo contrario, una fotografía que la hacemos y nos sale completamente blanca y nos sale muy, muy, muy clara, que sería una fotografía sobre expuesta. Nosotros intentamos hacer una fotografía donde tengamos la mayor cantidad de información captada en el sensor, igualmente en la película fotográfica, y que no quede ni muy clara ni muy oscura, que quede correctamente, como la estamos viendo, parecida a como la estamos viendo. Entonces, normalmente la gente cuando se compra una cámara empieza a hacer fotografías en automático, y cuando quieras hacer fotografías en automático te pueden salir fotos hasta generalmente decentes. Yo aquí tengo, tengo aquí algunas de las fotografías con las que empecé a hacer, yo empecé a hacer fotografías en el 2011 sin tener ni idea de nada, y en automático te salen fotografías así, y es que igual, nos gusta. Aquí se vea tan, es aún un poquito mejor de lo que parece ahí, o como esta, podemos apagar la luz, que así es igual, se ve un poco más. Aunque salgan las cosas aquí, por lo menos, voy a dejarlas atrás, porque la gente quiera notar. Bueno, así, claro. Como esta, como esta, como esta, como esta o como esta. Aquí ya empezamos a tener algunos problemas. Yo, por ejemplo, esta foto, la haberla hecho de manera automática, toda esta zona quedó muy, muy, muy clara. A mí me habría gustado que esto no fuera un castón blanco, sino que fueran unas nubes que tienen su textura. Aunque tienen una textura mucho más clara que las nubes de aquí, me habría gustado que hubiera salido bien. Entonces, cuando hacemos una fotografía en automático, corremos escape eso. Porque cuando hacemos una foto, calcule como le dé la gana, y ponga los, ajuste los parámetros como ya quiere, y no como nosotros queremos. Entonces, a partir de ahí, pues cuando yo me empecé a preocupar, de aprender cómo exponer las fotografías de manera completamente manual. Y durante un tiempo yo pasé de automático a modo M, no pasé nunca por el modo AV, ni el TV, ni ningún modo semi-automático. Y dije, voy a aprender a configurar la cámara para que exponga manualmente. Lo que, y me convertí en un talibán. Después, estaba toda la gente que decía, tú nos pones en manual, muerte. Y poco a poco, con el tiempo, me di cuenta de que con los modos semi-automáticos pueden ser muy útiles para ser mucho más ágil en la hora de tu fotografías. Una fotografía completamente manual, en un paisaje, es sencilla, creativamente, de hacer. Te tomas tu tiempo, ajustas tus parámetros. Pero si estás en medio de un partido de fútbol, estás en medio de ellos. Fotografías en la cabalgata de carnavales. Y están pasando muchas cosas al mismo tiempo, con grandes diferencias de luz entre esta calle, que está el sol, y de repente tocan en la esquina, que están en la sombra. Ahí, si lo haces tú completamente manual, con mucha práctica lo puedes llegar a hacer. Pero es muy posible que te pierdas la foto por estar intentando manejar la cámara. Entonces, ahí los modos semi-automáticos son muy útiles. Y vamos a entender también cómo funcionan esos modos semi-automáticos para ver en qué momento los tenemos que utilizar. Y no podemos entender cómo funcionan estos modos si no sabemos cuáles son los parámetros que nos dejan tocar. Para exponer, por lo tanto, una fotografía en la cámara nos permite ajustar tres valores diferentes. Un valor es el ISO o sensibilidad, que antiguamente las cámaras carretes llamaban ASA. Porque nosotros, si manejabais un carrete que fuera a 200 ASA, o en ASA, o 200 ASA, y eso lo que hacía era que tuvieramos más sensibilidad en la película y permitirá exponer durante una exposición en una exposición. Luego tenemos una cosa que la podemos llamar de dos maneras. Tiempo de exposición, o, que es lo mismo, velocidad, torturación. Bueno, cuando una persona está hablando de tiempo de exposición, o velocidad de altura, está hablando de lo mismo, ¿vale? Parece que hay gente que lo que quiere llamar velocidad y hay gente que lo que quiere llamar tiempo. Y luego, por último, tenemos la apertura. Que cuando lo vemos en nuestras cámaras lo llaman, lo conocemos como el número F, ¿vale? Entonces, nosotros jugando con estos tres parámetros, podemos conseguir que al sensor le llegue más o menos luz, porque la apertura del objetivo es más grande y entra más luz, pues más pequeña y entra menos luz. Por el tiempo de exposición, podemos hacer una foto de una milésima de segundo, podemos hacer una foto de 30 segundos, o por la sensibilidad del sensor. En la sensibilidad del sensor, nosotros hacemos que el sensor sea más sensible a la luz, forzándolo, y entonces no necesita ni tanto tiempo ni tanta apertura para captar la misma cantidad de luz. Esto funciona de la esquenta. Normalmente todo se basa en que cuando nosotros estamos calculando la luz, la calculamos en pasos, y esos pasos siempre son el doble de luz o la mitad de luz que lo que estábamos haciendo anteriormente. Gracias a ti. Entonces, vamos a explicar primero la velocidad. A lo mejor es el más sencillo para empezar. Todos estos parámetros que acabamos de ver, no solo siten para que consigamos tener más luz o menos luz a la hora de exponer la fotografía, tienen una serie de efectos secundarios, cada uno tiene el sur. La apertura tiene sus efectos secundarios cuando subimos o bajamos ese número a la hora. La velocidad también tiene sus efectos secundarios cuando le hacemos una fotografía más rápida o la hacemos más lenta. Y la sensibilidad también tiene unos efectos secundarios en nuestra fotografía, si nosotros esperamos una sensibilidad baja o una sensibilidad baja. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ¿vale? La velocidad por tiempo de exposición es el tiempo en el que nosotros le permitimos que pase la luz hasta el sensor de la cámara. Normalmente hay como una especie de cortinas delante del sensor que se abren y se cierran muy rápidamente, si es una décima de segundo, o se abren, esperan 30 segundos y luego se cierran. Es el tiempo que le está llegando luz al sensor, ¿vale? A través del objetivo. Entonces, las cámaras que solemos tener se suelen mover entre estos valores. Entre lo más rápido que puede disparar suele ser uno 4.000, uno partido de 4.000 segundos, o puede disparar hasta 30 segundos completos. Luego tiene otro modo, que se llama el modo full. No sé si a lo mejor un día tocando la rosca del frente llegáis a algún momento que viste el full. ¿Y esto qué es? Vale, el modo full es un modo en el que tú abres todo el tiempo las cortinas estas para que llegue luz al sensor y lo paras tú cuando quieres. Normalmente lo puedes hacer con un disparador externo, mejor, porque si lo haces con el disparador de la cámara, creo que tienes, no sé en todas, pero prácticamente en todas, en las mí serás así, tienes que mantener el disparador resonado y luego cuando lo sueltas se cierra. Pero no tienes que quedar aquí a lo mejor un minuto, dos minutos. Con un disparador externo le puedes decir, empiezo a disparar, se queda abierto, y cuando lo quieres parar le das otra vez y lo paras. Y puedes calcular todo el tiempo, por si queremos hacer una exposición, de dos minutos, tres minutos, dos minutos, y dices, ¿pero por qué quieres hacer una foto de dos o tres minutos? Bueno, para algunas cosas hay gente que hace fotos de dos o tres minutos y os diré por qué. Vale. Entonces, vosotros imaginaros que tenemos que exponer la fotografía y diréis, ¿y cómo sé si tengo que disparar a un 2.000 avos de segundo? ¿Cómo sé si tengo que disparar a cinco segundos? ¿Cómo sé que me va a salir oscura, me va a salir clara, me va a salir bien expuesto? Y entonces vamos y hacemos como una especie de regresión y punto y aparte a darnos cuenta de que realmente, si no sabemos cómo la cámara nos dice qué luz hay, no podemos ni tocar la velocidad de exposición, digo, la velocidad de obturación, ni la apertura, ni el ISO, porque no sabemos nada. Entonces, lo que hace la cámara a vosotros es chivaros mediante estos estables que pueden mirar a la escena. Chivaros cuál es la luz reflejada de una escena. Luz reflejada es diferente que la luz directa, la luz que recibes. ¿Alguna vez visteis algún fotógrafo de esos que lleva un aparatito que es un fotómetro? Ese fotómetro mide la luz que está recibiendo, pero las cámaras no miden esa luz. Las cámaras lo que miden es la luz que refleja los objetos. Mide la luz que nos refleja esta pared, mide la luz que nos refleja la parte de atrás de esa pantalla que es negra. Y según eso, la cámara va a querer darle un tono a eso que estamos exponiendo. Entonces, os va a aparecer una especie de indicador que puede que esté aquí, o puede que esté aquí, o puede que esté aquí, o puede que incluso no esté ni dentro de este rango de valores que os da. Puede que esté fuera. Entonces, hay algunas cámaras que indican cómo que estás, la exposición está fuera de esta gráfica en la que nos está diciendo que nosotros para exponer correctamente una fotografía tenemos que dejar el indicador, aunque esto no es verdad, pero vamos a tomar que es verdad que realmente tenemos que exponer la fotografía correctamente poniéndolo a hacer. Entonces, ahora ya sabemos cómo actuar. Imaginaros que yo tengo la cámara configurada, a un piñindosavo de segundo. Solo vamos a tocar la velocidad para exponer esta hipotética fotográfica. Me dice que está fuerte del menos 2. Menos 2 quiere decir que, por ejemplo, 0 es una cantidad de luz en la fotografía, menos 1 sería la mitad de esa luz, menos 2 es la mitad de ese menos 1, menos 3 sería la mitad de esos menos 2, y así sucesivamente. Siempre un paso de estos completos es la mitad de o el doble de luz de la que tenemos en la cámara. Entonces, imaginaos que me he salido puera. Entonces, paso a 1,250 porque necesito más tiempo de exposición para tener más ruido, porque me está diciendo que la tengo muy disculpa. Cuando le doy a esto a la rosca y lo pongo a 1,250, ya no indica que estoy fuera de la tabla, ya aparece aquí por primera vez el pilotito este. Y entonces digo, bueno, bien, ya lo tengo ahí. Sé que tengo la cuarta parte de luz en la que debería de tener para tener la fotografía correctamente expuesta. Entonces, ¿qué hago? Pues sigo dándole más tiempo de exposición. Un cento de aquí, un fútbol de segundo, y un sesentavo de segundo. Y igual a la cámara me dice ¿Tienes la fotografía correctamente expuesta? Dispacio. Y entonces ahí se supone que, según lo que ha dicho la cámara, la fotografía tendría que quedar bien. Que esto no siempre es verdad, pero lo explicaré más adelante. Lo que quiero que os quedéis es que nosotros sabemos que se va a quedar oscura, o claro, una fotografía por la información que nos da la cámara. A no ser que tengáis una de estas nuevas cámaras mirrorless, que hay algunas que ya vais a ver cómo queda la fotografía antes de disparar. Porque realmente una cámara de estas, que se llaman reflex, vosotros lo que estáis viendo es un reflejo de unos espejos interiores que tiene a 45 grados, y estáis yendo a la escena como si queréis. Así o así, la estáis viendo igual. Pero a través de un juego de espejos, a través de la óptima. Pero una cámara mirrorless, hay algunas que tienen visores digitales, que no son visores ópticos. No es un espejo que te está reflejando lo que ves a través del objetivo. Lo que te está haciendo es, ya con una cámara, reflejando los parámetros que tú le estás dando. De manera que si tú estás haciendo una fotografía subexpuesta, tú en el visor electrónico, ya te va a poner que está subexpuesto. Ya la vas a ver que está subexpuesta. Por lo cual, ahí ya sí que vas a empezar a ver la fotografía cómo va a quedar antes de disparar. Y eso es una de las grandes ventajas, entre comillas, de las cámaras mirrorless, que no son las fériles. Porque ya te ayuda muchísimo a saber cómo vas a obtener la fotografía antes de dispararse. Bien. Pues miramos. De manera contraria, no lo voy a decir. Si nosotros estuviéramos con la cámara configurada, a lo mejor a medio segundo, pues nos diría que estamos por aquí en cuenta. Y entonces tendremos que ir bajando. Un cuarto de segundo, un octavo, un de quisexavo, un centavo, y así sucesivamente, hasta que la fotografía quedara correctamente. Dice que esto tiene una serie de efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios tiene esto? Bueno, si yo me puedo hacer correr delante de vosotros, y me disparáis un punto, dos agos de segundo, seguramente yo quede congelado. Y no se me vea ni borroso, ni difuminado, ni nada. Si yo me puedo poner aquí, totalmente vuestras, y me hacéis una foto, a partir de un sesentaavo, o un treintaavo, o un quinceavo de segundo, vais a ver que soy como un fantasma. Voy a dejar una estrella, voy a dejar un rastro. Porque realmente no habéis disparado con una velocidad absolutamente rápida, como para que yo quede congelado, porque yo en esa décima de segundo, o en esa centésima de segundo, me he desplazado un poco, y durante todo ese tiempo, estuvo abierto, y exponiendo el sensor. Por lo cual, voy a verme borroso. Es lo típico que pasa, cuando hacemos unas fotografías en el interior, o cuando estamos de quieta con nuestros amigos por la noche, y decían, ¡guau, con el móvil! Todas las fotos quedan borrosas. Normal, está toda la gente allí en la barra, junto al mongo, y al final, cuando disparas con el móvil, el móvil a lo mejor está obturando un octavo, un cuarto de segundo, y todo el mundo sale borroso. Es como un baricaramés, borracho a las ocho, o en la barra, mañana. Vale. Entonces, si nosotros queremos hacer una fotografía rápida, a un 500 agos de segundo, para congelar a David, corriendo aquí como un loco, y me dice que está muy oscura, pero yo no quiero disparar a un 125 agos, porque sé que corre mucho, y no lo voy a coger congelar. Pues entonces, tendría que jugar con nosotros los parámetros. Os voy a poner unos ejemplos de... de fotografías en las que incluye la velocidad de otorgación. A ver si como por aquí. Sí. No tengo mucho experiencia. Bueno. Vamos a ver aquí. Vale. Por ejemplo, congelar un coche de Rallys en el aire, en un sal. Para eso requiero de una velocidad muy 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 rápida. Tendría que estar disparando a un milagos de segundo, un dos milagos de segundo, incluso más rápido. Puede que un dos milagos de segundo, o un no cuatro milagos. Entonces, cuanto más rápido consigo congelar a las cosas que se mueven muy 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 rápido. Si yo lo que quiero es conseguir un efecto pictórico, un bosque en los árboles, pues puedo hacerlo jugando con una velocidad de otorgación baja, y moviendo la cámara al mismo tiempo que estoy haciendo una fotografía. Entonces, no quedan los árboles congelados, quedan movidos. Pero no porque se hayan movido los árboles, sino porque yo he movido la cámara, que esa es otra cuestión. Vosotros estábamos hablando de que yo iba a salir gorroso si corro y vosotros no hacéis una fotografía, pero a lo mejor lo que ocurre es que yo no salgo gorroso y que salgo gorroso es el fondo, como pueda ser en este. Esto es lo que se consideraría un barril. ¿Podemos apagar aquí? Sí, sí, si puedes, Juan. Así ya está. Entonces, aquí congelamos al perro y lo que sale difuminado por el efecto de la velocidad es el fondo, ¿no? Es el barrio. Y luego en esta, lo mismo. Pero esto es un coche de Rallys que en vez de estar disparado a la velocidad muy alta como el que congela en el aire, esto está disparado a una velocidad baja, pero yo acompaño al coche de manera que el coche más o menos va a la misma velocidad a la que voy yo, tirando con el objetivo, con la cámara. Pero el fondo, por ejemplo, este paisano que estaba allí a lado de la cuneta, pues quedó completamente difuminado porque hizo un barrido como antes hizo un barrido de los árboles de arriba de los demás. Entonces, podemos conseguir esta serie de efectos. Eso es lo que yo denomino los efectos secundarios que tiene utilizar cada uno de los parámetros que tenemos que configurar para exponer una fotografía. Entonces, en la velocidad el efecto es este. Cómo dejar que el agua que cae por una piedra parezca como una cascada de agua seda o que los rastros de las luces de unos coches se vean como líneas de luz en una fotografía. ¿No? Entonces, dijimos que si nosotros queríamos hacer la fotografía a un punto salvo y nos decía que estaba oscura, ¿qué tenemos que hacer? Pues jugar con los otros parámetros que nos permite la cámara. Tendríamos que mantener unos 500 agos de segundo y eso ya no lo podemos mover. Entonces, ¿qué puedo hacer? O configurar yo, manualmente, la cámara con el modo M y entonces yo tengo que fiarme de lo que me está diciendo la cámara para ir tocando los otros parámetros y conseguir que llegue a una exposición correcta ni el cero o le puedo decir a la cámara que lo haga por mí. Si yo quiero exponer a un punto salvo de segundo y que la cámara automáticamente por mí calcule los otros parámetros, tendría que ponerme en el modo S con el modo TV de una cano, en el modo S con el modo TV. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten estos dos modos? Bueno, es el mismo modo, pero que una marca lo llamo de una manera y otra de otra. Lo que os dice ese modo sin automático es que os permite fijar la velocidad que queréis disparar y automáticamente los otros dos parámetros nos va a calcular la cámara para exponer por el cambio. Esto es cierto a méritas porque si vosotros ponéis el modo S o el modo TV pero el ISO no lo tenéis en automático lo tenéis en manual si tenéis el ISO manual tenéis un ISO 100 esto en la práctica entenderemos por qué. Seguramente a alguien al cual ya le ha pasado. Si alguien ha utilizado alguna vez el modo S y el modo TV llega un momento que quiere disparar una velocidad y de repente empieza a bajar la F de F8 a F5-6 a F4 y de repente ya un momento que empieza a parpadear el F4 como que no puede bajar el F4 y entonces parpadea y te dice no puedo abrir más el obturador el diafragma entonces no te voy a dejar hacer la foto o te la dejo hacer pero te vas a ir muy oscuro. Eso ocurre porque los objetivos tienen unas limitaciones. La limitación de un objetivo es cuánto se puede cerrar para tener una fotografía y cuánto se puede abrir para hacer una fotografía. Esa limitación que es física y no se puede solucionar de ninguna manera va a decir que si yo quiero disparar un diente solo de segundo quiere abrirse mucho para dejar entrar más. Pero vaya el momento que no abre más entonces lo que va a hacer es que se va a quedar parpadeando y os va a dejar hacer la foto y sale de oscura o directamente no se va a dejar hacerla. Eso es porque tenéis el ISO manual. Entonces solo estáis intentando compensar la velocidad con el diafragma o el número 3. Y luego os voy a explicar cómo se calcula cómo se expone correctamente utilizando el diafragma. Pero para que sepáis que cuando utilizáis estos modos esto puede bloquear la que calcule automáticamente la cámara. Entonces si nosotros emitimos el ISO es automático le ponemos un rango máximo por ejemplo ISO 6400 como máximo lo que va a hacer la cámara es que vosotros traéis con estos modos este parámetro. Este parámetro es el que descubráis vosotros que os despreocupáis del resto. Pero entonces él va a intentar abrir hasta lo máximo que pueda y si luego necesita subir la ISO para tener más sensibilidad que realmente quede correctamente escuta la fotografía lo va a hacer hasta que llegue al máximo que vosotros habéis marcado. ¿Pero tienes teoría primero de modificar la ISO o de intentar yo supongo que sí. Es decir intenta normalmente siempre intenta abrir el diafragma y luego si ve que no puede tirar de la ISO aunque es posible que en alguna situación tire de la ISO y te deje el diafragma pero yo creo que siempre abre el diafragma hasta lo máximo que puede y luego cuando no puede sube la ISO hasta encargar al máximo que le va ¿vale? Bueno pero vamos a suponer que realmente no queremos que la maquinar lo haga por nosotros si lo vamos a hacer nosotros vale si lo vamos a hacer nosotros lo vamos a entender mejor vamos a solucionarlo modificando el diafragma modificando el diafragma se pierde y voy muy rápido a decir me paro y vuelvo a explicar lo que estáis me vuelvo a preguntar que prefiero casi vale el número f es lo que os dije antes se refiere a la apertura del diafragma contrariamente a lo que se puede pensar el número f más alto es que está lo más cerrado posible el objetivo y el número f más bajo es que está lo más abierto es al contrario a lo que podríamos suponer de manera que si nosotros tenemos un diafragma con sus paletas de esta apertura y esto es un f11 vamos a poner un ejemplo cuando nosotros ese mismo diafragma que tenemos muchísimo más abierto y tenemos todos este espacio porque vengan pues este sería un f dos puntos el número más cerrado es más si esto fuera f22 esto sería mucho más abierto vale y si esto fuera 1.4 pues esto sería mucho más abierto vale con el número más bajo quiere decir que está lo más abierto y entra la mayor cantidad de luz a través el objeto y aquí es donde entra un poco el link con la velocidad es muy sencillo entender que un doscientos cincuenta de segundo es el doble de tiempo con cientos de segundo pero en el diafragma es un poquito más complejo tampoco es tampoco es que se ve en este pero es un poquito más por ahí si yo tengo f 2.8 que es bastante abierto vosotros diríais que la mitad de luz entra a través del objetivo sería f 5.6 si es como estábamos mirando antes como controlla la velocidad si yo tengo f4 y pongo en la cámara f8 tengo la mitad de luz no si aquí entra un poquito la complicación realmente la mitad de luz de f2.8 es f4 y la mitad de luz de f4 sería 5.6 por lo cual si hacemos así una regla de 3 nos daremos cuenta 2.8 a 4 es la mitad y de 4 no es 9 pues de 2.8 a 1.6 hay 4 veces menos luz hay 2 pasos menos luz no hay 1 entonces es fácil acordarse que el número doble de y mitad de en el número f es 4 veces menos luz no la mitad vale pero vamos a hacer más o menos una serie así para que de los diafragmas más habituales en los que nos hagan manejar y sería por ejemplo empezar en 2.8 es un objetivo bastante abierto 4 puntos de ustedes 2 6 de la mitad serían los más habituales que se suelen ruido luego yo estoy haciendo esto porque no es mucho más sencillo de explicar siempre hablando del doble D y la mitad D en pasos completos pero realmente vuestras cámaras todas tienen tercios de paso pero para seguir no os voy a poner porque aquí por ejemplo cuando nosotros estábamos hablando entre hacer una fotografía entre 1.100 a 1.50 en la cámara podemos hacer pasos intermedios que es 1.80 y 1.60 y entonces aquí realmente tenemos tercios de paso y en el diafragma pasa lo mismo entre 2.8 y 4 creo que hay 3.2 3.5 y esos son pasos intermedios entre 2.8 y 4 o es 3.5 y entonces ahí tendríamos los termos por eso vosotros tenéis unos objetivos que eso también es bastante útil de saber ya que estamos hablando de número F mucha gente se pregunta ¿por qué hay un objetivo que es un 50 milímetros y cuesta 200 euros y otro objetivo que es un 50 milímetros y cuesta 1000 euros? pues normalmente la calidad de la construcción la marca etcétera etcétera pero una de las cosas que más incluyen el precio de los objetivos es lo que puede llegar a abrir lo que puede llegar a cerrar no suele ser lo más importante pero lo que puede llegar a abrir sí y es un concepto que sí precisamente por lo que estábamos hablando antes si yo quería exponer antes a un 50 milímetros a un 50 milímetros esa fotografía pero esto no baja de 4.5 pues por cojones voy a tener que subir el ISO y si yo no quiero subir el ISO porque el ISO tiene un aspecto secundario que es el ruido que lo veremos después si tuviera un objetivo que fuera 1.4 aquí se llama la abierta podría seguir abriendo y abriendo y abriendo el objetivo sin tener que recurrir al ISO para compensar las posiciones entonces objetivos más luminosos suelen ser más rápidos y en vuestro particularmente en los zoom vuestros ¿qué objetivos tenéis? el que viene de serie con la cámara ¿puedes leer? ¿qué números viene el objetivo? y poner 18.5 y eso es poner 1, 2 puntos 3.5 5.6 claro entonces lo que pone el objetivo de ella es que va de 18 milímetros a 55 milímetros y luego dice que pone 1, 2 puntos ese 1, 2 puntos realmente es como nuestro número F de este objetivo es que voy de 3.5 a 5.6 y esto también es algo que a mí aún me ha costado pillarle el tema practicando yo sin haber estudiado nada simplemente por la práctica y la experiencia no entendía por qué mi objetivo cuando le daba a abrir si era 3.5 no llegaba a 3.5 se quedaba en 5.6 ¿por qué? porque estaba aquí lo que dicen esos números es si yo estoy a 55 milímetros con ese objetivo es decir que estoy utilizando el máximo zoom o la máxima distancia focale de ese objetivo solo abre a 5.6 por motivos de construcción no da mierda más voy a conseguir cada vez más que hasta ese 5.6 cuando estoy a 18 milímetros lo máximo lo que puede abrir ese objetivo es 3.5 está como más recortado y tal consigue abrir más el diafragma y entonces consigo más entonces en 18 milímetros el objetivo es más luminoso que hace un 25 milímetros que es más oscuro no consigue querer entenderlo entonces vamos a hacer un ejercicio con vosotros vamos a ver la pregunta si yo estoy dispando a 1.500 y tengo el diafragma número entre 8 y estoy aquí en la fotografía de circoestética ahora que yo voy a ponerme a correr delante vuestra pero no tengo que hacer esa comunicación ¿cuánto tendría que poner el diafragma para ponerlo aquí es posible? exacto ¿qué número es? 4 hicimos antes que si pasábamos a 5.6 eso es el doble de abierto el doble de luz entonces estaríamos aquí y si de ahí pasamos a 4 entonces tendríamos la fotografía según cámara correctamente tendríamos que abrir desde 8 a 8 entonces imaginaros bueno ahora claro ahora estáis preguntando bueno David dijiste que todos y cada uno de los parámetros con los que configuramos y exponemos correctamente una fotografía tienen sus efectos secundarios ¿cuál es el efecto secundario del diafragma? ¿alguien lo sabe? ¿nadie sabe qué efecto secundario puede provocar tener el diafragma más cerrado o el diafragma más abierto? la gran diferencia que hay hacer una fotografía con un diafragma muy abierto y un diafragma muy cerrado es la profundidad de campo que tenemos luego explicaré mejor que es la profundidad de campo vamos a dejarlo como que es conseguir que cuando tenemos enfocado una persona el fondo detrás de él salga completamente desenfocado o salga con bastante tiempo entonces si os fijáis en F16 lo que ocurre es que tenemos la modelo enfocada pero también está enfocado el fondo y si nos vamos a F1.4 que es lo más abierto que podemos tener nosotros tenemos enfocado al modelo o sujeto y el fondo está completamente roto está desenfocado entonces lo conseguimos abriendo y cerrando el diafragma es que cuando tenemos el diafragma tenemos un radio a partir de donde estamos nos rodeando la fotografía mucho más amplio donde todas las cosas están enfocadas y en aperturas grandes en F1.4 todo el contrario tenemos muy poquito radio distancia de cosas enfocadas a una determinada distancia de nosotros donde nosotros enfocamos y el resto va a salir completamente borroso o difuminar vale pero entonces ya que os he metido esto en el tenéis que ir vale pero explícanos mejor como es la más luz aquí por favor como es la distancia de la distancia la profundidad de campo que es la profundidad de campo la voy a poner por tus siglas que es profundidad de campo vamos a hacer algo parecido a lo que estamos poniendo ahora en la rosa bien nosotros somos este este es un niño jugando en el parque este es un árbol y este es uno uno de los efectos secundarios de la apertura del diafragma es el tener más o menos profundidad de campo pero la profundidad de campo no solo se ve alterada por el número f se vea alterada por otros parámetros mayores aquí es donde nos empezamos a liar un poco aquí si os veáis de disparar un poco y luego dentro lo vais a explicar bueno vamos a explicarlo relativo al número f primero porque era lo que os había dicho que es lo que nos queda bien si nosotros estamos enfocando más o menos al rostro del niño al cuerpo del niño a esa distancia y estamos disparando a f 1.4 vamos a tener profundidad de campo como vimos antes pequeñita se va a ver enfocado al niño pero tanto el largo que tenemos delante como el largo que tenemos atrás se van a ver desenfocado porque vamos a poner que más o menos tenemos esta distancia de objetos o sujetos a nuestro alrededor donde las cosas van a estar enfocadas al haber puesto el punto de enfocada ¿vale? ¿qué? todo lo que hay por aquí todo lo que hay por aquí va a salir borroso ¿no? vamos a hacer la misma fotografía y vamos a disparar al león y volvemos a calcular ahora la distancia focal perdón la copina de campo si teníamos esta distancia a x que esto era disparando a f 1.4 a f11 ¿qué va a ocurrir? que aunque enfoquemos a que el niño desde ahí a seguramente hasta el infinito todas las cosas van a estar enfocadas ¿vale? porque está mostrando muchísimo más el diafragma y conseguimos el efecto de que todo se haga mucho más difícil y que todo tenga mucha más facilidad pero hay otra cosa hay otros dos parámetros que bueno realmente tres dos que pueden ser controlables desde nuestra situación como fotógrafos el otro solo puede ser controlable desde nuestra situación como comprador de cámara los otros parámetros que incluyen en la profundidad de campo no son solo que yo que haya efectividad fragma o agravidad de hecho a veces no es ni siquiera el que más influye aunque tengamos más o menos profundidad de campo la otra cosa que influye en la profundidad de campo aunque tengamos más o menos es la distancia a la que estamos haciendo la fotografía en la profundidad yo por ejemplo si me voy para aquí si hago la foto de la botella estoy lejos voy a tener mucha más profundidad de campo que si pongo aquí y hago la foto a la botella y yo por ejemplo a esta distancia el fotógrafo enfoca al niño y a esta distancia tiene una profundidad de campo desde aquí hasta la definición si este fotógrafo hace unos pasos que se acerque y hace la foto desde aquí esta distancia se va a hacer mucho más vamos a hacer una profundidad de campo mucho menos cuanto más nos acerquemos a un objeto menos profundidad de campo vamos a tener de manera que cuando nos acercamos tantísimo tantísimo a una flor y le hacemos una fotografía ya a veces los mismos pétalos de la misma flor salen desenfocados en toda la imagen y sin embargo si vamos a hacer una foto de un campo de margaritas lo estamos haciendo desde aquí y las margaritas están allí todas las margaritas van a salir enfocadas ¿vale? bien y el tercer parámetro que influye en la profundidad de campo es la distancia focal o el zoom nuevamente zoom que es lo siguiente bueno esto aparte las fotografías también son diferentes por ejemplo antes cuando estabas por ejemplo modificando el diafragma realmente el encuadre que tienes de la fotografía puede ser el mismo tú cuando te acercas a una persona o te alejas de ella ya está cambiando la fotografía la misma fotografía en la que antes se le da la triste y tampoco es en la fotografía la siguiente la siguiente condición que hay para aumentar o disminuir esa profundidad que es utilizar el zoom si yo por ejemplo si yo por ejemplo si yo la fotografía con el objetivo si ya tienes la misma fotografía con el objetivo pequeñito por experiencia que ya seguramente algunas fotos habéis hecho ¿cuál suponéis que es? el objetivo o zoom con el que menos profundidad de campo vamos a tener cuando hacéis una fotografía con un móvil que se ve un montón de cosas los móviles suelen ser gran angular entonces una foto y desde aquí yo creo que me enteraría toda la clase aquí sale casi todo enfocado normalmente en un móvil a menos que te hagas un selfie aquí y a lo mejor tu cara sale enfocada y el fondo sale desenfocado eso le pasa a una de las alumnas por aquí que dice jolín es que me salen me salen desenfocados luego cuando me estoy con el palo selfie ahí toda la gente que está ahí detrás está desenfocada y yo dice joder parece mentira que hubieras miedo atrás espero que me lo suena atrás bien no está aquí pero debes dejar los oídos bien cuando tenemos un teleobjetivo realmente tenemos menos profundidad de campo imaginaos que yo con un teleobjetivo al chico este ya cuando sale en la joya solo sale a lo mejor su cabeza y cuando yo estoy haciendo esta fotografía realmente en la foto está saliendo aquí el niño y por allí detrás el arco bien tengo mucha más profundidad de campo cuando estoy disparando o un gran angular que a lo mejor tengo una distancia enfocada desde aquí hasta el infinito que cuando estoy haciendo un tiro al niño en la cara que a lo mejor la única distancia enfocada que tengo es esta y estas cosas que están entre estas distancias estarán enfocadas pero todo el resto estará desenfocado tengo una profundidad de campo muy pequeña vale pero la explicación gráfica esta que os quería decir más o menos de de por qué un un diáfragma cerrado es el número alto y un diáfragma muy abierto es el número más bajo vale así queda un poco más claro es el número más grande y esto realmente es un objetivo este es el efecto lo veis como se abren las palas del objetivo y eso es lo que conseguimos ahí a la diferencia de acá vale estoy tratando un efecto raro de nuestra fotografía voy a aprovechar el ejemplo de esta fotografía ¿os fijáis que algunas fotografías cuando vemos una luz muy potente como puede ser una farola de noche o como puede ser el sol de día a veces el sol se ve como muy difuminado la luz del sol o a veces se ve como que el sol parece una estrequita con puntas vale ese es un efecto secundario de la apertura del diáfragma cuando nosotros tenemos la apertura muy grande la luz se difumina mucho de ahí que también se vea más borroso y tengamos menos un día de campo en las zonas que nos están enfocadas sin embargo cuando nosotros cerramos el diáfragma lo que hacemos es concentrar mucho esa luz y lo que obtenemos es más nitidez y un aspecto secundario muy curioso que es el de conseguir estrellitas en las fuentes de luz que salen de nuestro mar las fuentes de luz como pueda ser el sol en un día disparando a F22 o de noche también este estará disparado a F11 o no este estará disparado a F22 algo así lo he sido todo guardado y F25 y aprovecho que hice esta tontería ahora para explicaros que en algunas redes sociales o en todas por ejemplo un flicker no sé si lo conocéis o bueno 500px alguna más si no los borra el fotógrafo cuando sube una imagen estos datos sexy que se llaman datos sexy quedan grabados en el archivo y los podéis ver yo por ejemplo en las fotografías que tengo en cuenta de flicker de lo que prácticamente todas tienen los datos sexy esto que quiere decir que vosotros vais a poder saber cómo estaba configurada la cámara cuando yo hice esta foto aquí aquí yo dispare 25 segundos F25 24 milímetros de distancia focal punto y ahí eso 100 entonces que lo que quería conseguir este efecto fue secundario y no lo pretendía y de hecho pues ya que lo descubrí pero yo lo que quería era tener mucho tiempo quería tener 25 segundos bueno si quería tener 30 30 pero en este caso con 25 segundos entonces que hice yo cocinar la cámara y manualmente dije voy a intentar conseguir que le entre la menor luz posible al sensor a través de dos parámetros como son la ISO y el diafragma para poder yo conseguir el mayor número de tiempo de exposición al segundo entonces el real F25 que seguramente era lo máximo que podía cerrar mi objetivo y puse ISO 100 que es la sensibilidad más baja que tengo por la que es menos sensible a la luz el sensor y entonces me permitió hacer una fotografía de 25 segundos si yo aquí tuviera ISO 800 o un F3.5 realmente la foto a lo mejor solo podía durar un cienavo de segundo o un treintaavo de segundo porque si no iba a quedar muy clara y iba a quedar todo muy quemado pero si ya hice una sección algo quemadas pero pero eso compensamos con unos parámetros nosotros porque queremos conseguir por ejemplo en este caso un tiempo de exposición muy largo eso puede aplicarse lo mismo para este caso en este caso esto es un efecto de una velocidad de exposición lenta por lo cual la cascada se ve como sedosa pero para conseguirlo hubo que cerrar muchísimo el diafragma también el diafragma lo que permite hacerlo tanto es que esas hojas de allí que están como a diez metros de mi y estas hojitas de aquí que estaban como a un metro de mi están igual de enfocadas que están a un metro de mi pero que están allí porque tengo mucha profundidad de campo entonces se ve como muy lindo vale diafragmas abiertos lo que permiten es centrar mucho más la atención en la persona que estamos enfocando porque tanto estas verduras y esta pota que teníamos aquí delante no me llama la atención porque le está pegando un pelotazo de luz eso de las luces y cuando habíamos de composición y el fondo también está muy roto de manera que la única persona que está enfocando es la chica esta que está cocinando en el área medieval aquí en un color y eso lo consigo abriendo mucho ya vale a lo mejor f1.4 f1.8 es decir lo más que me permita abrir el objetivo y aparte de noche es muy útil porque de noche hay muy poca luz y entonces puedo disparar a pulso si tengo objetivos que permitan abrir mucho para tener una velocidad lo suficientemente rápida como para que no me salga movida la fotografía incluso por mi propio temblor a la hora de aguantar la cama luego veremos como sujetar la cámara que también es un poco así conseguimos que todo se haga desenfocado y solo el gato este es el que está vale entonces hemos visto el tiempo y el número f para intentar exponer correctamente una fotografía y os había dicho que había un tercer parámetro que incluía en la exposición que es el ISO el ISO realmente es el más sencillo de todos normalmente el ISO nativo de una cámara del que parte suele ser ISO 100 antiguamente había algunas que partían ISO 200 pero ahora prácticamente todas parten ISO 100 menos la tuya que parte ISO 64 creo vale y normalmente el ISO nativo del que parten es el más bajo el más bajo es el que da mayor facilidad de color a las fotografías menos grano menos ruido más nitidez normalmente si podemos disparar al ISO más bajo es el que deberíamos hacer vale pero si nosotros no podemos abrir más el diafragma necesitamos disparar a una determinada velocidad porque estamos disparando a pulso y no podemos disparar más despacio que un sesentavo de segundo o un cienavo de segundo pues entonces no nos va a quedar más temiendo que subir la ISO y esto es el más sencillo de todo 100 200 400 300 puntos extensivos 25600 si incluso hay alguna que dispara a 512.000 pero bueno eso ya son cámaras 512.000 la cámara es decir la fotografía es un aborto pero pero estamos hablando de eso 100 200 1 y siempre es el doble de vale efectos secundarios lo que os estaba diciendo antes normalmente las cámaras actuales cualquier cámara moderna que haya salido del año 2013 o 2014 para aquí disparando hasta la secama básica disparando hasta 1600 ISO y por eso no suelen tener un problema de una imagen nefasta es una imagen muy salvable que se puede utilizar muchísimo por ejemplo esta cámara que es una gama media baja de Nikon una de 5100 es una cámara que salió en el 2010 o en el 2011 yo con esa cámara a 1600 ISO disparo y no no la imagen se ve bastante bien pero si disparo más alto ya sí que se empieza a apreciar un ruido que aparte del ruido es a veces es ruido de textura que es como muy ruidos que hacen que la imagen se vea como muy ruidosa muy granulada pero es que no solo es que se vea granulada es que los granos a veces son de colores granos granos magenta y entonces aquello queda como un mozano entonces cuanto más subimos la ISO la imagen pierde calidad pero ahí tenemos a la izquierda una fotografía que está realizada a un ISO bajo a un ISO 100 que vamos a poner y aquí tenemos una fotografía que está realizada a un ISO muy elevado ISO 3200 esta foto es el reflejo tiempo y antes a 3200 una fotografía que daba muy ruidosa yo por ejemplo la primera cámara que tuve con una compacta pequeñita donde disparabas de ISO 400 en adelante aquello ya era un cromo ya no se veía nada bien las teléfonas actuales ya digo que no tienen tanto problema pero las compactas si que tenían bastante problema con el tuyo aquí te ISO 400 o 800 ya que yo lo... fotografías donde tenemos que utilizar ISO alto sí o sí por ejemplo cuando hacemos hasta fotografía o fotografía de... de estrellas de oscuros o de ángeles voy a pasar un poco más vale cuando hacemos este tipo de fotografías ocurre una cosa eh... tenemos que hacer fotografías que duren bastante tiempo para poder obtener mucha luz de las estrellas estos son unos puntitos que apenas se ven de noche necesitamos mucho tiempo necesitamos que el diafragma esté lo más abierto posible para que entre la máxima cantidad de luz y... aún así la fotografía seguramente quedó oscura por lo que no nos va a quedar más remedio que subir el ISO entonces en fotografías de este tipo voy a mirar a ver si tengo los datos sexy aquí que digo que sí sí esta fotografía la he expuesto y... 25 segundos que tenéis 3.5 y... 3.5 y... 3.5 ISO 3.5 ISO 3.5 3.5 ahora ya si tengo que hacer alguna no me importa subir a 6.000 dólares vale el tema es que aquí ocurre una cosa que es peculiar es que esto no tendría que por contar porque es algo muy particular de las estrellas pero que nos puede servir para... para otros esto está disparado a 20.000 3.5 ¿Alguna vez hiciste estas fotografías de estrellas en que las estrellas hacen como una serie de líneas concéntricas de árboles que se llaman como... algo que se denominaba ¿cómo se dice? de áfrica un polar exacto eso quiere decir que las estrellas bueno realmente no son las estrellas es nosotros que nos lo vemos y rotamos si tiene la cúpula celeste pues está nosotros preferimos como que gire alrededor alrededor de la polar que realmente es lo que estamos creando como nosotros pero vale eh... quizámos que entonces dejan rastros las estrellas si nosotros hacemos una fotografía un poco de poquito dirás es igual podrías haber puesto en modo bull la... si no tener que subir tanto el ISO y que te salga una fotografía con menos ruido eh... dándole más tiempo ¿qué pasa? que si le doy más tiempo las estrellas se me mueren entonces me quedan como otras si yo quiero que las estrellas queden como puntos queden puntuales necesito exponer una determinada cantidad de tiempo esa determinada cantidad de tiempo esa determinada cantidad de tiempo viene normalmente marcada por el zoom por la distancia focal que estoy utilizando si yo estoy utilizando un objetivo de 11 milímetros puedo llegar a exponer 40 segundos las estrellas sin que se mueran sin embargo si me estoy disparando con un teleobjetivo a una estrella en particular tengo que dispararle muy poquito tiempo porque si no se va a mover es decir actualmente estas estrellas muchas se ven un poquito movidas lo que pasa es que son tan pequeñas que las sigo percibiendo como puntos que estoy disparando con gran angular si yo hubiera hecho un recorte de esta parte del cielo en un disparado 25 segundos como que se hubiera hecho zoom a 200 o 300 milímetros a esta parte de aquí pues seguramente las vería como trazas entonces para que se vieran visualmente como puntos necesitaría una o un motor que se llama ecuatorial ¿no? ¿Cómo era? ¿Motor ecuatorial? Si que es es una especie de motor que llevan los telescopios que lo que hacen es seguir el movimiento de la cúpula terrestre ¿no? entonces tú puedes exponer durante mucho más tiempo porque es lo mismo que pasaba con concha de rallies cuando yo lo seguía y lo que sería desenfocado era el fondo en este caso las estrellas o las nebulosas quedarían enfocadas y nítidas y lo que se vería borroso es el vacío que como es negro pues no se enfoca vale bien no me lío más con esto yo sería mediamente curiosidad pero yo creo que también es interesante por eso y por eso ahí tenemos que subir eso ¿no? veníamos a eso vale lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo vale está no sé por qué la vista que cuando es de noche hay que subir el ISO vale estas fotografías también se supone que están en estos raízos elevados porque yo tengo que disparar a una determinada velocidad para que la gente no me salga movida de noche y llega un momento que el diafragma no puedo abrirlo más cierto es que en estas fotos casi no se ve ni ruido porque disparé a f1.4 que es bastante luminoso y entonces no pero vosotros si disparáis en objetivos menos luminosos yo mismo en objetivos luminosos como f3.5 o f5.6 como el que viene allí para conseguir esta misma foto tendría que subir muchísimo más el ISO claro porque si no sería imposible que saliera con esta luz con esta exposición vale y esta está hecha a poco ISO a ISO 100 porque hay buena luz puedo ponerle encima de un trípode exponer todo el tiempo que quiera aunque realmente la dispuse a un cincuentavo de segundo por lo cual no me hacía centramos en esta exposición y entonces Dios que más se me ha ido y la asco y y entonces eso ¿no? cuando traemos una fotografía con la máxima calidad posible intentamos disparar al ISO más bajo ¿vale? jajaja 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 os dice que la cámara siempre os pide que os pongamos aquí ahora que ya sabemos que parámetros tenemos que que tocar para conseguir la exposición correcta ahora que ya sabemos que la cámara nos dice que para que una exposición correcta sea correcta tenemos que poner el indicador este el tirotito este que nos marca en el fotómetro o en el exposímetro ponerlo en el cero ahora es cuando digo que eso es mentira jajaja 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 a este folio en blanco si me estáis haciendo una fotografía a la tapa trasera de mi ordenador que va a ocurrir cuando nosotros coloquemos en cero una exposición de un folio en blanco o en cero la tapa negra de mi ordenador lo que va a ocurrir es que va a dejar las dos fotografías con la misma exposición es decir que esto lo va a oscurecer un poco y lo va a dejar en un gris neutro y esto lo que va a hacer es aclararlo un poco y dejarlo en un gris neutro si insisto si el folio es lo que ocupa todo el encuadre de la fotografía no vale que digas ah no cojo el folio pero también cojo a vosotros porque ahí está haciendo otro tipo de medicina pero si sólo ocupa todo el folio y aquí lo mismo con esto la fotografía va a salir igual con el mismo tono va a salir igual de gris este folio en blanco o esta mesa que la tapa esta si queréis si tenéis vuestras cámaras probadlo intentar hacer una fotografía la mesa en blanco y si tenéis algo negro como una bolsa de una cámara o así que ocupe todo el y ver una foto y la otra y veréis que las dos van a quedar de color gris entonces si yo voy a una mina de carbón o voy a un paisaje nevado o cebreiro y está todo blanco y la mina de carbón está todo negro y lo pongo en un cero en las dos situaciones va a quedar igual de grises para estos dos grises claro un tono medio que es un gris entonces ¿esto por qué ocurre? ¿no ocurre? esto es un poco la de contigo y historia pero vamos a suponer que cuando se se inventó se empezó a utilizar el exposímetro en las cámaras para que si vas en la luz deslejada las cámaras podían desde negro hasta blanco dividir la escena en cinco tonos diferentes en cinco pasos ¿no? llegar desde el blanco total al negro total vamos a poner aquí aquí vamos a poner vamos a poner que esto es blanco y que esto es un 100% de luz claro vamos un paso para atrás y esto es un 50% de luz vamos un paso para atrás y esto es un 25% de luz vamos un paso para atrás 2,5 6,5 6,5 0 bueno realmente después de 6,25 vendría 3,60 no sé cuánto pero vamos a poner que ya directamente pasamos de 7,5 entonces lo que ocurre es que cuando empezaron a diseñar el exposímetro lo que hicieron fue bueno si tenemos un 100% de luz y un 0% de luz vamos a hacer que cuando nosotros miramos una superficie esto esto cualquier cosa que está midiendo la cámara la vamos a llevar al medio ¿para qué? para asegurarnos que no vaya a quedar ni muy oscura tirando a negra ni muy clara tirando a blanco entonces esto está muy bien si todo lo que fotografiamos tiene tonos neutros como pueda ser a lo mejor la valleta esta que aunque es clara es un tono bastante neutro o pueda ser mi sudadera etc. pero cuando estamos disparando algo que es completamente blanco o algo que es completamente negro como pueda ser la miel o el carbón lo que va a hacer es si el carbón tendría que salir en esta zona que sería muy oscuro casi negro y la miel tendría que salir en esta zona el exposímetro lo que me está diciendo es que yo esto lo voy a poner ahí y entonces va a salir como un tono gris y lo demás muy oscuro y si yo estoy mirando una zona que es muy oscura como una mina de carbón o una cueva lo que va a hacer es llevarme esto a una zona media donde se va a ver con bastante luz y luego todo lo que se vea más claro que eso lo va a llevar a otro lado vale a los que tenemos cámaras estas cosas esto que son esto es como está midiendo la cámara nosotros decimos palco ya nos habías dicho que la cámara está midiendo siempre al cero y que convierte todo en gris etc. si pero que parte de la fotografía vuelve en gris toda la foto una parte de la foto un punto de la foto si yo por ejemplo tengo una playa de arena negra y una piedra blanca ahí cuando hago una fotografía y la pongo aquí ya que hay un cilazú con luz no quiero saber su de este debate un poquito de imágenes que está haciendo la cámara la cámara me está diciendo que mira aquí en cero pero el que la tierra negra las nubes el sol el cielo o la piedra blanca esta que está sola ahí en el centro que es lo que está midiendo pues si nosotros escogemos un sistema que en canon se llama sistema de medición evalua aquí evaluativo en el caso de nico se llama matricial y en pentaxon etcétera etcétera no lo sé lo que tienes que descubrir por vosotros mismos pero a lo que se refiere este tipo de medición que los símbolos aunque son un poco distintos yo estoy dibujando los de nico porque los canon son muy parecidos pero si no si no se parece el dibujo exactamente los que tengáis canon pensar en evaluativo vale edición evaluativa y en nikon se llama matricial claro lo que va a hacer eso es una media es decir hace un algoritmo entonces calcula toda la exposición de todos los puntos que hay aquí calcula la exposición de cuantos píxeles se ven negros porque están en la tierra cuantos píxeles de ojos se ven blancos porque están ahí y con eso hace una media de cuantos hay oscuros cuantos hay claros e intenta aproximar toda la fotografía a esto haciendo una media si yo estoy midiendo en ponderado central esto sería ponderado lo que va a calcular es una zona imaginaros que yo estoy enfocando aquí a la piedra blanca pues lo que está haciendo el ponderado central es una media también pero no una media de toda la fotografía sino una media de la iluminación que reflejan los objetos que están en esta zona que se ha dibujado cuadrada pero por lo 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 que se ha dibujado cuadrada en esta zona va a hacer una media y todos los puntos que hay ahí los va a intentar aproximar al gris no y cuando disparamos en sistema cuando herimos en sistema puntual lo que nos chiva el exposímetro es la iluminación y la luz que refleja un solo punto de la imagen nosotros tenemos cámaras que algunas tienen como tropecientos pero vamos a poner que tienen como estos puntos de enfoque a veces lo dejamos en modo automático el enfoque pero bueno, de eso ahora voy a ver el siguiente día pero esto como está relacionado con el sistema puntual no lo explico así previamente pero normalmente el punto cuando estamos en puntual el punto que mide la luz es el punto de enfoque que nosotros estamos buscando antiguamente las cámaras solo medían con el punto central siempre en el punto de enfoque del centro pero por ejemplo si nosotros modificamos el punto de enfoque y enfocamos con este de aquí atrás pues entonces el que está midiendo la luz y nos dice este punto lo voy a poner aquí es este ¿vale? es el chivato que nos dice esta es la luz en un punto y es este punto no es el del centro ni este ni este ni este es este que nos está chivando y el ponderado central hace la media de la zona en torno al punto de enfoque exacto si nosotros el punto de enfoque lo tuviéramos aquí el ponderado central debería aunque bueno eso ya os lo confirmaré el día siguiente porque lo estoy diciendo como una suposición por hecha pero igual no es así pero yo creo que sí que es así el tema es que en el ponderado central cuando nosotros ponemos el punto aquí pues la zona que calculará la media a su alrededor será esta vale de todas maneras eso lo confirmo porque eso puede depender de la cámara del modelo del año etcétera porque de la misma manera que os estaba diciendo que antes aunque tú enfocas esas aquí a cámaras antiguas serían anoté la medición del punto central en esto puede que pase 3 cuartos de momento eso no es absoluto para todas las cámaras ni todos los modelos lo que es que tenéis que saber si cuando estáis en puntual tenéis que comprobarlo con vuestra cámara lo que sí que os va a dar es la información de un solo punto de manera que si yo mido aquí en la piedra blanca me va a dar una lectura de repente me dice Dios esto es muy claro estás aquí bueno me lo voy a poner allí vale lo pones aquí y de repente se te va el punto de enfoque y de repente empiezas a enfocar aquí en la tierra que está negra y entonces en vez de estar aquí la cámara se vuelve loca de repente y esto se va para allá y dices ¡buah! que estás aquí porque de repente te está dando una información del punto de la tierra y la tierra está reflejando poca luz y se está reflejando entonces la medición cambia y esto os lo digo porque por ejemplo si estáis midiendo en puntual a ver lo más normal es que al principio la gente mira en esto las cámaras de agua son increíblemente buenas haciendo medias y algoritmos exponiendo y bien si disparáis en evaluativo o en matricial alguna foto en particular os saldrá mal pero la mayoría estarán más o menos bien medidas si lo hacéis en puntual y no tenéis altura no entendéis puede de repente hacer una foto blanca otra foto negra y sin comprender muy bien el punto aquí tenemos que tener mucho más control de nuestras nociones de exposición de cómo funciona el exposímetro y la información que nos está dando y aquí ya la cámara lo hace de ya de una manera un poco más bien automatizada y uff y con esto robos y preguntas y yo ya acabé ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna curiosidad? mira por ejemplo ¿para qué pusiste las cámaras ahí? ¿para pardar? ¿no? pues los iba a enseñar y no los has enseñado y entonces me voy acortando de cositas voy a montar esto de aquí así así también me sirve para explicar por qué existen estas cosas una cosa muy importante que es básico para hacer fotografía es saber coger bien la cámara porque por ejemplo ahora estuvimos hablando de muchas cosas de tocar botoncitos en la cámara pero no hemos hablado de cómo agarrarla normalmente la manera más estable de agarrar una cámara es aguantarla con la mano izquierda bueno si somos diestros si somos duros a lo mejor es altaneres no lo sé eso ya es duros como suele ser raro vale aguantamos con la mano izquierda el objetivo y con la mano derecha no tenemos que sostener ni hacer fuerza en la cámara simplemente manipulamos y tocamos botones pero la puerta la lleva en la mano izquierda entonces si queremos hacer una fotografía a una velocidad muy 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 bajita a un quinceavo de segundo un veinticincoavo de segundo y y acercamos el codo a nuestro cuerpo pues tenemos una posición muy estable por lo cual podemos disparar prácticamente sin transmitirle vibraciones a la cámara por lo cual podemos disparar de vibraciones más bajas y después hay la gente que dispara así entonces ahí sí que te empiezan a temblar los brazos y transmites vibraciones a la cámara y luego la gente que dispara prácticamente bueno pues tal vez eso también dispara así para sacar alguna a ver que sale pero bueno cuando llevas mucho tiempo con una cámara pesada o no tan pesada pero que a lo largo del tiempo y cargándola encima se te hace pesada se te empieza el codo a vibrar y a temblequear y entonces lo mejor es ponerle a la mano izquierda ¿vale? ¿y por qué le puse esto ahora? que no era solo para pardar era para hacer esto yo por ejemplo puedo sacar una fotografía vertical y en vez de tener que hacer esta posición que es más puedo disparar desde aquí aquí tengo los botones que tengo aquí en la cámara y esto se llama un grip se llama un grip que es un sistema de sujección para eso para cuando tienes fotografías verticales te ayuda muchísimo mientras ¿eh? y mucho más rápido mucho más rápido porque es una es una posición muy antinatural si no tienes grip disparar así que es exactamente lo mismo tú aguantas con la izquierda pero tienes que hacer un movimiento un esfuerzo que es un poco más vale a ver disculpa no es es un poco de coña que la gente dice joder vaya posturas que tiene que hacer la gente para para hacer una fotografía ¿no? sí que es verdad que yo tengo hecho algunas de estas posturas en la casa eso me refería el codo allí fuera con encima el bolso lejos pues no tampoco bueno el aire eso es eso son unos especies de casetas donde se esconde la gente para hacer fotos a pájaros pero ahorita se vea bueno hay cameras futras también hay mucho cachondeo con el tema de las posturas hay veces que hacemos eso explicaremos el día siguiente porque vamos a hablar del punto de vista es decir no es llegar a un sitio y decir voy a hacer la foto con mi metro setenta o con mi metro cincuenta o con mis dos metros veinte y me voy a quedar así de pie y a la altura de tal me pongo y hago la foto hay veces que es más atractiva la fotografía si le buscamos un encuadrebajo o si de repente tenemos que hay un árbol allí y nos podemos subir y hacerla más alta o si pues es así entonces ahí viene lo de la coña de las posturas estas porque es que realmente es que tienes que coger posturas muy ortopédicas para poder hacer la fotografía que quieras si o si o no si o o Gracias.